El hecho de grabar videos, tomar fotos o incluso diseñar constantemente te vuelve más malo en eso. ¿A qué me refiero? Aprendemos las técnicas, mejoramos nuestro workflow, forma en la que trabajamos y se nos hace muchísimo más fácil crear contenido, pero a la vez más difícil. Yo me refiero a cuando nos levantamos por la mañana, por ejemplo, estamos perdiendo tiempo con el celular o simplemente estamos luchando con nuestro cerebro para volver a dormir, cosas como esa o simplemente algo tan sencillo como que tu cerebro te diga que la idea que tú tienes es estúpida. Esto que acabo de decir nos pasa a todos los creadores de contenido y había estado pasando conmigo últimamente. Si tú te sientes identificado con lo que yo acabo de decir, presta atención a la siguiente parte del video. Yo estaba subiendo contenido, creando videos, haciendo fotos para Instagram constantemente y cada vez se me tornaba más difícil el hecho de crear contenido. Mis ideas para mí no resultaban la mejor idea, algunas me sonaban estúpidas, cuando a lo mejor no lo eran. Simplemente el cerebro se satura de tanta información en tan poco tiempo. Entonces mi consejo para ti es, tómate un descanso y yo te voy a mencionar alguna cosa que yo he hecho mientras tomo mi descanso que a la larga han mejorado mis habilidades creando video, simplemente. Y es un cambio que por lo menos yo estoy notando, tanto en las tomas, el enfoque, mejorando el audio y eso se hace simplemente con esta cosa que yo voy a mencionarte a continuación. Si tú estás dentro del mundo del filmmaking, creación de contenido, fotografía, diseño, estos consejos también aplicarán para ti. Lo primero que yo he estado haciendo últimamente, viendo series de Netflix, simplemente el hecho de ver películas, filmes, series, etc. Me ayuda a mejorar mi técnica de video porque regularmente yo encuentro inspiración hasta en el detalle más simple de una toma que yo veo. Eso también te puede ayudar. Última serie que yo he estado viendo es Peaky Blinders y Vikings. Básicamente eso me ayuda a crear incluso mejor storytelling para mis videos. Relájate. Algo que me ha ayudado a relajarme y a enfocarme es hacer algo constante en la mañana. Hay muchas cosas que a lo mejor yo quisiera estar haciendo, pero no soy muy constante por el simple hecho de que también soy medio olvidadizo con las cosas importantes, dicho sea de paso. Así que yo me propuse beber café todas las mañanas. Me encanta el café para los que me conocen y simplemente eso me ayuda a mantener constancia con un simple hábito. Otra cosa que yo he estado haciendo que me he dado cuenta que también ayuda bastante es escribir. Yo lo he mencionado en videos anteriores y yo no soy muy escritor ni nada por el estilo, pero el simple hecho de yo cuando tengo una idea, cuando me levanto de madrugada, siempre lo anoto en una parte de mi libreta que se llama Ideas Nocturnas. De ahí han salido varios videos que me han servido de inspiración y ustedes lo han visto aquí en YouTube. Contextualizar tus ideas, plasmarlas en papel, te ayuda también a desarrollarlas porque regularmente, no sé si le ha pasado, pero en mi caso yo tenía ideas como sin organizar, vamos a llamarle así. Entonces, en el hecho de tú tenerle papel, luego tú le vas dando forma y se te hace más fácil desarrollarla. Otra cosa que también he estado haciendo es leyendo. Leer te ayuda a desarrollar tu creatividad o simplemente tu actitud en cuanto a tus actividades. Entonces, para yo tratar de enfocarme en algo constantemente, estoy leyendo. Estos son algunos de los libros que yo he leído últimamente. Espero que si pueden conseguirlo, lo hagan, los recomiendo totalmente. Yo los leo en inglés porque también eso me ayuda a practicar. Míralo de esta forma. Cuando yo me enfoco en leer por lo menos 30 minutos o una hora al día, eso me da paciencia y concentración que me ayuda cuando yo estoy editando un video, por ejemplo. Las distracciones siempre van a estar, pero nosotros que estamos creando contenido porque nos gusta, tenemos que enfocarnos, desarrollarnos cada día más. Pero también es necesario tomarse su descanso. O sea, yo era de la persona que estaba forzando el hecho de crear contenido. Que si tengo que terminar este video para un cliente, que este video tengo que entregárselo porque tiene que subirlo, que tengo que hacerle esta foto, que tengo que subir una foto a Instagram por cualquier razón. Incluso decía, para no perder a mis seguidores. Lo que más importa es que cada vez que tú veas uno de tus contenidos, tú te sientas orgulloso de lo que tú estás creando. No necesariamente por lo que piensen los demás. Realmente yo soy una persona que me importa poco lo que piensen la otra persona. Sí me llevo de consejos, pero sus opiniones regularmente no son tan... ¿Qué te digo? Siempre va a haber hate. Ahora, si tú me estás dando un consejo que me ayuda a mejorar y yo lo analizo y es algo cierto y es sin mala fe, chévere, pues yo lo tomo en cuenta. Pero si son opiniones negativas y ese tipo de cosas, yo las escucho y retengo lo bueno. Te recomiendo hacer eso también. Hasta aquí el final del video. Si te gustó este tipo de video, espero que le de like, lo comparta y déjame saber en los comentarios a mí y a otro tipo de creadores de contenido cuáles hobbies tú recomiendas para mejorar tus habilidades. Así que nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!